El alcalde de Chiclana, José María Román, ha visitado las instalaciones de la empresa local Fibra Santipetri, ubicadas en Urbisur, una visita en la que ha estado acompañado por la delegada municipal de Fomento, Pepa Vela, y por el responsable del establecimiento, Luis Sánchez. El objetivo de este encuentro es conocer la ampliación realizada en estas dependencias con el fin de ofrecer un mejor servicio a sus clientes. Asimismo, indicar que la empresa Chiclanera se convierte en punto de venta oficial de la marca Xiaomi. Según ha comentado el alcalde, en unos meses la empresa, antes denominada Wifi Santipetri y ahora Fibra Santipetri, cumplirá su primera década de existencia. Se trata de una firma de telecomunicaciones 100% Chiclanera, contando con más de una treintena de trabajadores. Además, se trata de una empresa que da servicio en prácticamente todo el municipio tras el despliegue de la fibra por muchas zonas del diseminado. Luis Sánchez ha indicado que Fibra Santipetri se ha extendido por toda Chiclana, tanto en la zona urbana como rural, así como en la zona de la playa, que fue donde comenzaron con el wifi en la misma arena. También ha añadido que para 2024 espera dar servicio al 100% en Cádiz, San Fernando y Puerto Real. En unos meses cumplirán los diez años y precisamente acercarnos aquí a esta empresa, porque es una empresa que se dedica a todo esto del internet o de la atención telefónica y es 100% Chiclanera. Creo que es el dato que podemos destacar, además de tener más de treinta trabajadores. Una pequeña empresa que comienza con wifi, como decíamos, y que comienza ya a dar servicio prácticamente de todo tipo y al ser uno de los pocos establecimientos que tienen a la venta los teléfonos y los útiles de Xiaomi. Así que aquí en Uruvisur yo creo que hay un par de cuestiones, que es cómo un empresario incipiente al cabo de diez años se consolida en una empresa de tecnología y de vanguardia y aquí en Uruvisur. Y luego, por otro lado, algo que es fundamental, porque ellos se han especializado mucho en incrementar las redes de servicios precisamente para favorecer la conectividad en todo el diseminado en Chilanda, en toda ciudad residencial y ahí precisamente ha extendido mucho su cartera de clientes, de modo que al final también se ha llevado la conectividad prácticamente a toda la ciudad, que es como ya la tenemos ahora, ¿no, Uruvis? Hace un despliegue que empezó... En la playa que fue donde comenzaste, ¿no? Bueno, en la playa ya comenzamos con el wifi, con Wifi Santipetri, empezó en la playa haciendo un servicio de internet en la misma arena de la playa para los clientes. Allí fue donde descubrimos la tecnología para un poco ponernos al día de cómo hacer ese proyecto, ahí conocimos la tecnología y poco a poco informándonos, ya que nosotros no proveníamos de este gremio, pues empezamos a formarnos, a prepararnos, a chocarnos, porque nos hemos chocado como todo el mundo cuando empiezan las cosas, que uno se cae y se levanta, se cae y se levanta, que es la única forma de avanzar como bien sabe todo el mundo, ¿no? Al punto de ya pasar casi 10 años, ¿no?, y tener una plantilla, el poder haber hecho este despliegue, pues nos ha posibilitado ahora también decir, oye, mira, ya hemos aprendido, pues vamos a hacerlo ahora en Cádiz, en San Fernando y en Puerto Real, que es el proyecto que tiene ahora la empresa de expansión.